A las orillas del río Chonta linda Cholita te conocí Era una tarde bien los recuerdos de ardiente sol Que desde el puente yo te miraba loco de amor Era una tarde bien los recuerdos de ardiente sol Que desde el puente yo te miraba loco de amor Hoy que estoy leto con los recuerdos me quedan ya Pero algún día si Dios lo quiere regresaré A estos largos para entregarte mi corazón Pero algún día si Dios lo quiere regresaré A estos largos para entregarte mi corazón Nunca me digas que no vida mía porque te amo de verdad Tú solo serás mi dicha, mi alegría, mi eterna felicidad Hoy te entrego de este guayno mi cariño con toda sinceridad Nunca me digas que no vida mía porque te amo de verdad Tú solo serás mi dicha, mi alegría, mi eterna felicidad Hoy te entrego de este guayno mi cariño con toda sinceridad Oiga Y pasamos para Anca Zapatea, zapatea Esto es Cajamarca señores Para el Perú y el mundo Van Guillermo y su conjunto Ayer te vi De nuevo quise quererte Por poco llego a hablarte Se han terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se han terminado todita mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Sigues igual Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Gracias te doy por tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Gracias te doy por tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Pasamos a Huancayo Hasta verme Mi sentimiento de amor Te habrá muerto Pero mi nombre será tu cariño Será castigo de alma peregrina Por las migajas de tu amor volumen Será castigo, será mi condena Haber amado tu amor imposible Será castigo, será mi condena Haber amado tu amor imposible En el rincón vano Donde tu indiferencia Termina la muerte Mi amor imposible Cubre mis desfocos Con gratos recuerdos Bendita portada De mi sufrimiento Y pasamos a Huancabelica Allá nos vamos Cholito Huancabelica No toma mi retrato Cuidadito que lo pierdas Como me has perdido Como me has perdido Trabajo me ha costado Para conseguirte Y ahora que te conozco Piensas a olvidarme Piensas a olvidarme Chihuillito fuera Choclito comiera Y a la medianoche Contigo me fuera Contigo me fuera Chihuillito fuera Choclito comiera Y a la medianoche Contigo me fuera Contigo me fuera Pasamos a Yacucho Y para los grandes de la música Que se fueron Hasta el cielo con cariño Con Guillermo y su conjunto Adiós pueblo de Ayacucho Perla Chayay Tócame la retirada Perla Chayay Adiós pueblo de Ayacucho Perla Chayay Tócame la retirada Perla Chayay Por más lejos que me vaya Perla Chayay No pienses que yo te olvide Perla Chayay Por más lejos que me vaya Perla Chayay No pienses que yo te olvide Perla Chayay Por más lejos que me vaya Perla Chayay Perla Chayay No pienses que yo te olvide Perla Chayay Perla Chayay Por más lejos que me vaya Perla Chayay No pienses que yo te olvide Perla Chayay Perla Chayay Dale Y llegamos a Arequipa La ciudad blanca del Perú Al silencio de una noche Río de Arequipa Y la va calmando, calmando Al silencio de una noche Río de Arequipa Y la va calmando, calmando Al ruido de una cadena Chola Arequipeña Te vas, me dejas llorando Te vas, me dejas llorando Al ruido de una cadena Chola Arequipeña Te vas, me dejas llorando Te vas, me dejas llorando No podemos dar que seas Chola Arequipeña Te estás engañando Engañando No te subas tan arriba Chola Arequipeña Te vas, me dejas llorando Te vas, me dejas llorando No te subas tan arriba Chola Arequipeña Te vas, me dejas llorando Te vas, me dejas llorando Y pasamos para Curito Cintureala, cintureala Así, así Linda anda, guay, lina Porque te quiero tanto Te adoro tanto Linda anda, guay, lina Porque te quiero tanto Te adoro tanto Abierto en mi tierra En mi pueblo Tantas hermosuras Abierto en mi tierra En mi pueblo Tantas hermosuras Ay, cañita, cañaveral Anda, guay, lina Ladrón de amor Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Con respirarse se acabará Ay, cañita, cañaveral Anda, guay, lina Ladrón de amor Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Con respirarse se acabará Y pasamos al Cusco Señoras y señores Para todo el Perú Te cantamos en Cajamarca Don Guillermo y su conjunto Los Reyes del Carnaval El amor es una plata Lea, li, li, hay Que crece y se marchita Lea, li, li, hay El amor es una plata Lea, li, hay Que crece y se marchita Lea, li, hay Que crece y se marchita Lea, li, hay Bajo la sombra De un mal pago Lea, li, hay Que crece y se marchita Lea, li, hay Bajo la sombra De un mal pago Lea, li, hay El amor es como el cóndor Lea, li, hay Que posa sobre su presa Lea, li, hay El amor es como el cóndor Lea, li, hay Que posa sobre su presa Lea, li, hay Y al sentirse satisfecho Lea, li, hay Bate las alas Y conocernos bien Y llegamos a Puno Poco a poquito me has querido, Chinita ¡Eso! Mañuelos Cajamarquinos En el escenario Se canta don Guillermo y su conjunto Los reyes del carnaval Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, Cholita Nunca digas que no, Cholita No, goza del amor Cholita Goza del corazón Canción y bueno para bailar Canción y bueno para gozar Canción y bueno para bailar Canción y bueno para gozar Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Súplame, sóplame, pastorcita Súplame, sóplame, pastorcita El instrumento que has preparado Lo has hecho de un pedazo De mi tibujito El instrumento que has preparado Lo has hecho de un pedazo De mi tibujito Ay, 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 ay Mujercita, tóplame, tóplame, pastorcita Mira que tus hermanos me mataron por culpa de ti, mujercita Mira que tus hermanos me mataron por culpa de ti, mujercita Divertida en tierra ajena, divertida en tierra ajena Mi tierra como estará, mi tierra como estará Mis hijitos tendrán pena, mis hijitos tendrán pena Mi amorcito llorará, mi amorcito llorará ¿Qué será de mi cholito? ¿Qué será de mi cholito? De mí no se acordará, de mí no se acordará Si me tendré en su memoria, si me tendré en su memoria O se habrá olvidado ya, o se habrá olvidado ya No piense que estando lejos, no piense que estando lejos Mi amor se ha desvanecido, mi amor se ha desvanecido Soy una chorra constante, soy una chorra constante Que no conoce el olvido, que no conoce el olvido Limoncito, limoncito, hermoso limón florido Acércate aquí a mi pecho, que para mí tú has nacido Limoncito, limoncito, hermoso limón florido Acércate aquí a mi pecho, que para mí tú has nacido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!